¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Pues el día de hoy tengo una sonrisa en mi cara porque vamos a abrir perfumitos chicas y otro video de unboxing, espero que les guste, como siempre les digo váyanse por algo de picar porque estos videitos se hacen largos, extensos y me gusta que ustedes estén ahí pues bien tranquilitas y bien cómodas viéndome comiendo algo o tomando algo, ya sea un cafecito, un jugo, un vino, lo que ustedes gusten según a la hora que vean el video. Seguro que ya estuvieron viendo en la miniatura que puse la fotito, vamos a abrir cuatro perfumes el día de hoy chicas y es interesante porque hoy no voy a abrir puros perfumes árabes como he venido haciendo, el día de hoy voy a abrir uno de cada uno, les explico, voy a abrir uno de celebridad, voy a abrir uno de diseñador, otro árabe y uno nicho. Ok chicas, para que sea interesante el video, por supuesto, pues a ver chicas, dos de ellos fueron regalitos de Valentines y otro lo encontré yo en Walmart y otro lo estuve encargando desde hace tiempo. Pero vamos a ir abriendo estos perfumitos y bueno, vamos a empezar con el de celebridad, ok chicas, tengo por aquí a Thank You Next 2.0 que es de una onza de 30 mililitros porque esto fue lo único que encontré. Este perfumito me lo encontré en Walmart y me salió por 28 dólares, más o menos alrededor de 28 dólares con lo que fue el, el, los impuestos chicas, no se me desabrochó esta cosa, sí, sí o no, no. Ok, bueno, entonces me pareció un buen precio y es un perfumito pues que salió pero después no lo encontrabas y yo quería tenerlo porque el primero me lo acabé, tenía una nota bastante plasticosa, entonces quería conocer este. Vamos a abrirlo, les voy a leer ahorita sus notas, tiene unas notas muy interesantes, por aquí me traje la tijerita que por cierto le hace mash, la botellita o por lo menos lo que es el huevito, la parte de afuera, no sé si sea un huevito pero yo le digo así, esta es como tipo lilita, moradita al igual que la caja, es un perfume del año 2021, fíjense, es reciente chicas y como les digo no se encuentra en las páginas fácilmente, lo que lo han tenido en Walmart, en CVS y es donde lo puedes encontrar y también creo en Walgreens, no sé, no estoy segura pero creo que en esas, en esas farmacias. Miren es un perfume con la salida de jugo de manzana, tiene fresa salvaje, tiene granada, es de la familia floral frutal, en el corazón encontramos que tiene orquídea blanca, jazmín y en la base tiene malvavisco y almizcle blanco. Vamos a ver qué tal está, estas ediciones de 30 mililitros a mí me vienen chicas bien pequeñitas porque ustedes ya saben cómo me las gasto yo para ponerme el perfume. Oh miren salió la pura botellita, déjenme sacar el corazón, creo que es un corazón chicas, ya les dije huevo al corazón, un corazón roto, ay qué bonito. A ver, vamos a ver, ahí está chicas para que lo puedan ver de cerquitita. Y así se ve de la parte de atrás y la botellita sola pues se veía de esta manera, está bastante pequeñita, voy a pasar a ponerla en un papel, vamos a ver si se siente una fragancia frutal, dulcecita, jugosita. Vamos a ver qué tal, tiene muy buen atomizador. Oh sí chicas, esta se siente tipo las fragancias frutales de escala, por ese rumbo va esta fragancia y se siente la nota esa como dulce, malvavisco, abombonada. No tiene vainilla, está rico chicas, me gusta más que el primero, tiene orquídea blanca, jazmín, malvavisco, almizcle y sándalo. Sí, esta fragancia me gusta más que la primera, la verdad que sí. Ah, yo creo que la parte así frutal explosiva se siente por la fresa, por la granada. Sí, la verdad que está muy bonito y no le siento esa parte plasticosa que tenía el perfumito, el primero, el de Thank You Next que fue el rosita. La verdad es que sí me gustó mucho. Esto es perfecto para una jovencita, para una chica adolescente de 12, 13, 14, hasta 15 años. Me parece que es un perfume perfecto, igual para quien lo quiera usar chicas. Yo estoy segura que lo voy a disfrutar y soy una cuarentona y eso no tiene nada que ver, pero al sí, al olerlo, me parece muy apto para esas chicas jovencitas, ¿ok? Es lo que quiero decir, no, que no lo podemos usar nosotras las cuarentonas. ¡Ay, estos pelos! Hacía un aeronazo ahorita, chicas, salí para afuera y todo lo que me había peinado, me despeinó todo el viento. En estos meses de febrero y de marzo, aquí en, aquí donde yo vivo, hace un aire bastante fuerte. ¿Ok? Está rico. Vamos a seguir, vamos a seguir con uno y, hijo de su, aquí, chicas, se me cae la cara de vergüenza. Este que les voy a presentar es un perfume que lo saqué en un anti-haul, pero bueno, no del todo porque, no se me cae del todo vergüenza la cara, chicas, porque sí les dije que si lo encontraba en un buen precio, lo iba a comprar. Se lo saqué en un video de anti-haul y les estoy hablando de Good Fortune, de la casa de Victor & Rove. Y les dije, chicas, si lo encuentro en un tamaño pequeño de 30, de 50 mililitros a un buen precio, porque sabemos que estos perfumes son bastante costosos, lo voy a comprar. Ahora, no me seca muy bien el mi piel, me seca un poco masculino, tuve una muestra, entonces por eso lo puse en ese anti-haul. Ahí les platicaba que le sentí así como una parte muy a colonia masculina en el secado, pero eso es el mi piel, en papelito se siente riquísimo y de hecho la fragancia, me encanta su salida, su corazón, solamente el secado era donde tenía problemas, pero lo encontré a muy buen precio. Este me parece que lo agarré ya hace como un mes, chicas, en Ulta lo tuvieron, esta versión que es de 50 mililitros y con un perfumero de 10 mililitros, creo que lo tenían en 72 o 74, algo así, y luego tenía un cupón de 10 dólares, entonces me salió como por 70, no, 62 o 72. El caso era que con impuestos, chicas, no me llegó a los 70 dólares y es decir mucho para un perfume de Victor & Rove, porque ustedes saben que estas fragancias son bastante, bastante costosas. Bueno, se los voy a abrir, ya me, ya me desahogué aquí con ustedes, ya les dije, está súper bonita la presentación, chicas, miren. Miren qué tan bonito, trae el perfumero de 10 mililitros, este es de 50, está muy muy bonito lo que es el frasquito, dejen ver si lo puedo sacar, ay, 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 ¿cuál estuve probando? De hecho creo que el que estuve probando yo fue el, el, el perfumero, porque este no lo podía sacar, ahí está, ya lo logré sacar. A ver, miren, tiene esa piedrecita morada en la parte de arriba, y está bien, bien bonita la botella. Voy a, este no lo he atomizado, el que, el que, el que, el que atoxime, no, esa no es una palabra, el que atomicé fue el perfumero, pero este ya lo conozco, chicas, es muy muy bonito, la verdad, es un jazmín, es un jazmín con vainilla, es lo que, es lo que más asiento en sus notas. Ay, súper precioso, agradable, tiene dos notitas en la salida, este es del año 2021, si mal no estoy, déjenme ver, déjenme quitar esto de por aquí. Y, miren, es a 2022, chicas, es del año pasado, tiene en su salida el hinojo y la, ay, aquí no le entiendo, no le entiendo mi letra, chicas, gen, 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 genciana me parece que es, es una flor moradita, eh, la verdad es que yo no sé ni a qué huele el hinojo ni esta flor, así es que, no les voy a decir que, wow, en la salida se le siente el hinojo y se le siente esa flor, no, yo lo siento fresco, eh, lo siento algo floral y, pues, el jazmín es el que después viene a reinar, que se le siente más y se le une la nota de vainilla, tiene una vainilla de Madagascar de fondo, súper bonito, en papel, me encanta, simplemente, como les digo, en mi piel seca, un poquito, eh, varonil, pero le voy a estar dando más oportunidades, ya que lo tengo, la verdad es que estoy muy contenta, porque lo encontré a buen precio y, pues, no lo podía dejar ir, chicas, así es que, este es, eh, Good Fortune de la casa de Victor & Rove, ay, qué rico huele este perfume, bueno, voy a pasar a ponerlo en su cajita de nuevo, aunque ya le va a tocar estar acomodado, aquí donde están los de, los de Victor & Rove, que no son muchos los que tengo, y la cajita está súper cute también, me encanta el colorcito también así, moradito, bueno, ahora sí, voy a pasar a dos perfumitos que, yo tenía en mi lista de deseos y, pues, fueron de los que estuve pidiendo de regalitos, a ver, cuál tengo primero, uy, chicas, por aquí viene el famosísimo comentado, que no se habla de otra cosa, el que ganó al mejor perfume de Oriente, ya saben de cuáles estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, chicas, por aquí tenemos a Cambra, de la casa de la Tafa, esta fragancia que se ha vuelto muy viral, muy comentada, que todo mundo la queremos por las reseñas de nuestras compañeras, que dicen que es un dupe al perfume de Angel Share, que yo lo tengo y me encanta, les he hablado bastante de él, ni sé por dónde anda, chicas, allá anda por aquella, por aquel cuadrito, está bastante lejos, lo iba a agarrar, pero se me olvidó, pero bueno, hablemos de Cambra, Cambra, ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo encargaste? Yo se los comenté ya en otro video, pero bueno, se los comento, este lo agarré en una página que se llama Triple Traders, ¿ok? Me salió en, estaba como por $54, $55, lo que es el perfume, pero esa página les dije que cobran shipping, no importa qué cantidad pidas y cobran shipping bastante costoso, por un solo perfume me salió el shipping $10 dólares, así es que me vino saliendo como alrededor de $65, $64, algo así, chicas, pero no me llegó a $70, después lo miré que lo pusieron en Label, me parece, Label o Yomas Chap, una de esas páginas en $40, $45, más económico, si quieren a este perfumito, espérense a que baje el hype y ya después lo van a encontrar quizás más barato, chicas, sí le han estado subiendo bastante porque hay mucha demanda de esta fragancia, pero bueno, yo lo encargué en esa página, ahí se los comparto y el precio que me, que me costó. Ahora sí, llegó la hora de abrir Cambra porque la verdad es que este perfume me tiene loca por abrirlo, porque todos los comentarios que hay, que tiene una, tiene una nota de dátil bien rica, que yo eso sí sea que huele porque me gustan los dátiles, de hecho pues me gusta comprarlos, comerlos y se daban en las palmas en mi pueblo también. Dice que en sus notas de salida, bueno, es del año 2022, del año pasado, les dije que ganó al mejor perfume de oriente, ganó el primer lugar, aromático especiado, entre sus notas de salida tiene la canela, la nuez moscada y la bergamota, corazón, dátiles, praliné y nardos y en sus notas de base, vainilla, abatonca, benjuy, mirra, amberwood y akigalagú. Wow, tiene bastantes notitas esta fragancia. A ver, espero que venga bien porque no quiero que se me vaya a caer. La presentación está preciosa, chicas, la caja es de muy buen material. Uh, wow, 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 wow. A ver, se me hace que viene un poquito ladeadito. Vamos a acomodarlo, ahí está. Mira, miren, chicas, miren qué preciosidad. Recientemente nuestra amiga María Caratini le hizo reseña a este y al de Yara, que también por ahí viene Yara, chicas, ya lo tengo, pero aún no le toca, no le ha tocado que lo abra y tengo el, no, el Yara Moy viene en camino, ese ya lo encargué, pero tengo el Yara Rosita y el Yara Moy y pues algunos otros árabes que me faltan, ¿ok? Estos perfumitos ninguno me los han regalado a mí, yo soy igual que ustedes, veo, veo y quiero, chicas, y por eso los encargo. Entonces vamos a sacar esto de por aquí. A ver, a ver, a ver, el, ay, rechinó, miren, así se ve la parte de atrás. Muy, muy bonita la presentación. Lo que es el vasito parece como un vasito así para tomar coñac o licor o algo de brandy, algo así como con hielito en la roca, se me antoja. Muy pesado, chicas, muy bonito el vidrio como está todo cortado así. A ver, wow, sí está durito. No estoy haciendo caras feas. Ok, aquí no se huele nada, voy a tomar un papelito. Ok, este parece que sí tiene. Ok, este. Ahí les va, chicas. Muy buen atomizador también. Wow, wow, qué rico huele. Casi por nada esta fragancia tiene el hype que tiene. Saben, chicas, que de primera impresión me recuerda a otra fragancia, pero no exactamente a Angel Share. Sí se siente dulce, especiado, pero no lo relaciono tanto con Angel Share. Y sí se siente esa parte de la canela, pero Angel Share tiene más fuerte la canela, se siente más acanelado. Pero esto huele súper delicioso. Como que me recuerda a otra fragancia, pero no logro saber cuál. Pero de que es rico, potente, especiadito, dulce, lo es, chicas. Qué rica fragancia, la verdad que sí. Me ha encantado. Así es que sí, chicas, por ahora en olor se las recomiendo. Pero dejen ver, ah. Ay, qué rico. Sí es cierto que se le siente esa parte de dátil también. Muy, muy, ah. Muy marcadita. Súper delicioso. Se lo recomiendo de olor, ok. Pero de duración, pues dicen que dura muy bien. Dura muy bien. Ah, como les digo, nuestra amiga María hizo la reseña y me gustó bastante. Así es que si quieren ver alguna reseña, vayan a ver la de mi amiga María Caratini. Este sería Canberra. Y ahora sí vamos al último. El último también que me tiene bien emocionada, chicas. Últimamente me ha dado por agregar más a mi colección de los perfumes de Marley. Saben que me gusta esa casa bastante. Tengo cuatro de ellos. Los dos de Lina, Zedburi. Y también tengo, ¿cuál es el otro, Yesenia? Ay, Dios. Dios mío, no me acuerdo. Espérenme, chicas, porque yo sé que lo tengo ahí. Espérenme tantito. Bueno, me voy a subir aquí al banco para saber. Ok. No, no me voy a caer, chicas. Ok. Cacili. Ya lo vi ahí atrás. El otro es... Es que no me podía quedar con la duda, porque me ataca Doris, chicas. Y a veces no recuerdo. Yo sé que tengo cuatro y nomás me recordaba de los dos de Lina y el otro de Zedburi. Pero Cacili se me fue completamente el avión de él. Pero tenía que verlo. Ok. Ahora, chicas, agregué uno que casi no se habla de él, que casi no hay reseñas. Y se llama Darcy. Aquí está. Ah, este estuve leyendo yo. Más que ver reseñas, estuve leyendo que lo comparan un poco, chicas, con el perfume de Coco Mamacel, que se parece. Y por las notas también. Tiene cítricos, tiene patchouli. Me parece que tiene rosa. Y como a mí Coco Mamacel, chicas, se me está acabando. Miren. Y no me quiero comprar otro, porque tengo la presentación de Armaf. Pues dije, sería bueno que comprara este, que además no estaba... No estaba a un precio... A un precio tan caro, como son estos perfumes de perfume de Marley. Este lo estuve pidiendo de regalito, pero yo misma lo encargué en la página de Aura Fragrance. Y estaba alrededor de 130 dólares. Así es que se me hizo muy bien. Es la presentación más grande, de 2.5. Y bueno, la botella es dorada, preciosa. Leí que se parece a Coco Mamacel. A mí me encantan esas fragancias. Así es que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no pedirlo de regalito, verdad? De Valentine's, o del Día de San Valentín. Ok. Darcy, de Parfum de Marley. Marley es de la familia Floral, del año 2014. Tiene entre sus notas de salida cítrico, naranja y limón. Ven que puros cítricos, como Coco Mamacel. En el corazón tiene rosa y jazmín, como Coco Mamacel. Y en la base tiene patchouli, notas dulces, almizcle blanco y notas amaderadas. Creo que también, pues, comparte el patchouli y el almizcle, me parece que también. Así es que vamos a ver, chicas, si es verdad que se parece o no es verdad. También, más adelante, para veranito, quiero el perfume de lina al arroz. Por supuesto, me encantaría probar el nuevo que salió. Ahí, ¿cómo se llama? El que es blanco, precioso, se ve también, que es el más reciente lanzamiento de esta casa de Parfum de Marley. A ver si lo puedo abrir así, sin tener que meterle tijera. Ok. Sí, chicas, este es de Aura Fraganes, ok. Ahí lo encontré. Ahí siempre ponen los perfumes de esta casa bastante económicos. De hecho, el de lina al arrozé, el oriana, los he visto por $160, $165. Entonces, pues, ahí tienen muy buenos precios. Aquí está. Así se ve la cajita. Vamos a abrirlo, a ver cómo viene este también. Miren, miren qué preciosa botella, chicas. Uy, este es de las doradas que se le marcan todos los dedos. Bueno, las voy a dejar que la aprecien, así, antes de que mis manitas la toquen, porque seguro que la voy a llenar de deditos. Miren qué bonitas estas cositas. Esto es todo velvet. Ay, se siente delicioso, delicioso todo esto. Ahora sí, ya la voy a tener que tocar, chicas, porque, pues, para poder atomizarla, ahí se las enseño. Espérenme que se me anda cayendo esto de aquí. Ay, no se quiere quedar ahí. Ahí está. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. A ver si me queda algún papelito que no tenga perfume. Les leí las notas, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío. Tengo calor, chicas. Uy, espérenme que ya se me abrió esto de aquí. Ahí está. Ok. Continuamos. Vamos a atomizar. Y ya les digo si esta fragancia se parece o no se parece. A lo mejor se parece al Intense. Ok. Tiene una salida fresca de muchos cítricos. Saben que se me parece más a Coco Noir, al negro. Se me parece más a este, chicas. Por aquí está. Pero esto es en papel. Hay que probarlo en piel. A este de por aquí se me hace como un poco especiadito, balsámico. A pesar de que no leí ninguna notita de esas. Pero sí, está como... Tiene como ese toque más especiado, más misterioso, más de noche. No es tanto fresco, floral, versátil, así como Coco Mamacel. Pero es una fragancia elegante, chicas. Es un perfume elegante. Me gusta. Me gusta porque a mí Coco Noir me encanta. Vamos a ver qué tal la duración. Y por supuesto, se siente esa nota de Pachuli. El Pachuli está muy presente. ¿Qué más tenía en la parte? Bueno, tenía el miscle y notas amaderadas. Vamos a ver si se vuelve más amaderado en piel. Sí, chicas. Un perfume elegante. Muy, muy elegante. Así como es su botella. Me ha gustado bastante. Estoy muy contenta con todos estos perfumitos. Creo, no sé si ponérmelo en piel. Porque no sé cuál quiero usar ahora, chicas. Quiero usar el Cambra. Quiero probar ese. Así es que no me lo voy a poner en piel. Pero ya más adelante les comparto, si gustan, la reseñita de estos perfumitos. ¿Ok? Y nada, mis amigas. Pues con esto llegamos a lo último de este video. Y con mis calores de la menopausia. Discúlpenme que me la paso quitando el pelo de aquí del cuello. Porque siento que me pica, me molesta y me da calor. Pero nada, mis amiguitas. Pues muchas gracias por haberme acompañado en otro videíto. Espero que las haya entretenido. Que les haya gustado. Si fue así, por favor, no olviden darle un like. No olviden suscribirse al canal si no están suscritas. Tóquenle a la campanita ahí para cuando yo sea un video YouTube les avise. Y pues déjenme todo. Suscríbanse al canal y déjenme cualquier pregunta o comentario ahí en la cajita de los comentarios. ¿Ok? Síganme por todas mis redes sociales. Las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada. Por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance. Y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance. Yo les quiero mucho. Les mando un besote, un abrazo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Cuéntame si tú tienes alguno de estos y qué tal te va con ellos. ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.